El candidato a la vicepresidencia, Juan Carlos Pinzón, fue el único que asistió al gran pacto presidencial por el desarrollo social del Pacífico colombiano que se realizó hoy en Quibdó, Chocó. Pinzón estuvo en representación de Germán Vargas Lleras, mientras que los demás candidatos invitados ni siquiera enviaron delegados. Para el candidato este hecho muestra la indiferencia y la poca importancia que las demás campañas expresan por el Pacífico y su gente. A mí me queda claro que los únicos que estamos comprometidos somos Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón, además porque somos los únicos que conocemos el Pacífico colombiano, que hemos estado. En el Chocó, en Cauca, en Nariño, en el Valle del Cauca, que hemos recorrido esa costa y que, además, hemos hecho cosas concretas para beneficiar al pueblo de esta región. Pinzón. Los demás candidatos pareciera que olvidan que el Pacífico existe, como si no fuera un tema importante. Sostuvo. Durante el encuentro, Pinzón expuso las propuestas que tiene la campaña «Mejor Vargas Lleras» para revertir la difícil realidad que atraviesa la región pacífica, en especial el departamento del Chocó. El candidato vicepresidencial calificó como «doloroso» el estado actual del Hospital San Francisco de Asís y señaló que se «debe trabajar por garantizar la prestación de un servicio de salud digno y de calidad para los chocuanos». En materia de infraestructura, la mano derecha de Vargas Lleras aseguró que la prioridad está en mejorar la vía que conecta la capital del Chocó con Pereira y la construcción de la carretera que una el centro del departamento con la costa. El gran pacto presidencial por el desarrollo social del Pacífico colombiano se desarrolló en el Auditorio Jesús Lozano Asprilla de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. ¡Suscríbete al canal!